¡Tengo el diamante en mis manos! ¡Lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¿Y ahora qué hago? ¿Pero qué hago? ¡Es bien peligro, Timo! ¿Prefieres el diamante que tu amigo? ¿Pero qué hago? ¿Diamante o mi amigo? ¿Diamante o mi amigo? ¡Ayúdame! ¡Timo, ayuda! ¡Ok! ¡Hola, hola, hola! ¿Pengüenitas y mi bonitas? ¿Cómo estamos? Espero que todos se nos muy, muy, Muy bien, mi nombre es Timo Y el día de hoy estamos en Humanfall Creo que estoy solito, pero bueno Vamos a pasarnos a este mapa de Humanfall solitos Porque a nosotros ¿Qué pasa? Oye, ¿pero qué pasa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que soy Ale, Timo No, no, no te acuerdas Pero eres un perro Pero eres un perro, compadre No te vas para la llada Te vas para abajo Vete para abajo No, vete ¿Pero qué haces, bueno, chicos? Estamos con Ale En un mapa de Humanfall ¿Antes? Ale ¿Quién es el Timo? ¿Quién es él? No sé quién es ¿Quién crees tú que sea? Un desconocido Ven, lo desconocido es para la lava No, creo que se ha agarrado Ven, vamos a pasar esto Tenemos que conseguir Todos los diamantes Que están acá para abrir esta puerta, compañera Y son, este, cuatro diamantes Son cuatro diamantes Es por aquí, creo Ven, ven, ven Mira, mira, mira No es por acá ¿Qué es lo que es el Timo? ¿Qué es el Timo? No, no, sí, no, sí, bro Creo que alguien te va a agarrar un diamante Ven ¿Qué pasa? No, 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 vamos Ven, 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 te agarro Ven, ven, me ayuda Ven, ven, me ayuda Agárrala Quiero que me agarres Venga, sube, sube No, no, Timo ¿Por qué te sube? Timo, Timo Ay, 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 ay Vamos Venga, venga Ven, ven, ven Gracias, Timo Con mucho gusto, Ale, compañero Ven, tenemos que pasar ese parkour ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí al borde ¿Qué? No, al borde no No, no, no me voy a confiar No Pero, ¿qué pasa? No, no voy a pasar más por ahí Pero, ¿qué te caes? Uy, por otro lado Ven, 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 ven Pero que yo no me caí ¿Qué fuiste tú? Yo quiero ir por la derecha, Timo Pero que la derecha es para niños ¡No! Uy, que me caigo ¿Y aquí qué? Pero que si te caes, Timo Eres un tonto, eres un tonto Ven, 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 ven No, no, no ¡Qué tonto! ¡Qué niño rata! A ver, ¿aquí qué hay que hacer? No entiendo Pero, uh, uh Por acá, por acá, por acá, por acá Sí, 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 sí A ver Ven, ven, ven ¿Qué está? ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué no? ¡No! Pero que no tomo nada y me muero ¿Qué pasa? ¡Te caíste! Están graciosas A ver, te vas a caer también Mira, mira, mira ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, la te salvaste! ¡No, no, no! ¡Yo! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! Mira, yo dónde estoy Mira, yo dónde estoy Yo sí estoy por acá cerca ¡Ya! ¡Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo! ¡Vamos, vamos! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡No se puede! ¡Que intento columpiarme! ¡No se puede, Timo! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Que no se... ¡Timo! ¡No! ¡No puede ser pesimista, Timo! ¡Pero que no... ¡No! ¡Sí, sube, 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 sube! ¡Ay, qué... ¡No! ¡Pero que toque, Timo! ¡No cancela la lava, Tito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que sí se puede! ¡Esos diamantes tienen que ser de nosotros! ¡Mira, ya hay un compañero solito! ¡Esperando a que pasemos el parkour! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ay, no, 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 no! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Por la derecha, por la derecha, Timo! ¡Mira, yo quiero ir por las hogas! ¡Pero cómo se va por las hogas! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, es por acá abajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Esperate, vamos! ¡Que te cae, que te cae! ¡Ay, qué pasó ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué pasó ahí en tu voz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya! ¡No! ¡Ya, ven, pero no! ¡No, no, no, no! ¡No te cuentes, no te cuentes, no te cuentes! ¡Súbete! ¡Ah! ¡No, Timo! ¡Váltate! ¡Súbete! ¡¿Por qué, por qué?! ¡Váltate, ahí está, ahí está! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¿Pero por qué me agarres? ¡Vámonos, uno, uno, dos! ¡¿Y qué hago yo?! ¡Alta conmigo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Eres un tonto! ¡Pero no te cuentes, rata! ¡Ven, ven, ven para acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a saltar eso! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero vamos a hacerlo bien! ¡Ven, Timo, Timo, Timo! ¡Vamos, vamos! ¡Pero que tú no eres el tonto! ¡Tú no puedes hacerlo, Timo! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Me alargué! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Mira, mira, mira! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ay, qué! ¡Me solté la mano que no era! ¡Me solté la mano que no era! ¡Sí, Jin, Jin! ¡Eres un tontito! ¡Ya lo sé! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y me vuelve a catar la lava! ¡Qué víctima! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A ver, te miro desde acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Se miro, se miro! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 ¡A la otra! ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Nat! ¡No! ¡Ay mira! Hablando de tontos y yo me caigo solo ¿Pero por qué eres tan lento? Mira, te voy a enseñar Te voy a enseñar Cómo se pasa esto Mira, mira, mira Ahí está Mira esto, mira, mira Dos Uno, dos Dos, tres Mira, ponte me fui Mira, ponte me fui Mira, mira, ponte me fui ¿Qué quieres que te vaya a hecha? Mira, ponte me fui Ven, ven, ven Ya Vamos, vamos Sube, sube, sube Uno, que uno se balancee, Tim Uno se balancee Y yo me vuelvo a ir Pero espérame ¿Pero qué haces? ¿Qué esto no se puede? Es que es de uno, compañero Uno, dos Creo que alcanzo ¡Corre, corre! No, no, Tim Perdón, perdón, perdón Ya, 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 ya Mira, mira, mira Uno, dos ¡Tres! ¡No! Pero que no funciona Que si funciona Tú eres el malo, tipo Que yo no soy malo Yo soy bueno ¿Qué pasa? Mira Por aquí hay otro camino ¿Por dónde? Mira, 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 mira Salta, salta, salta Ven, 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 ven ¡Una! Ay, no te agarraste Mira, mira ¿Y eso qué hace? ¡Una! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Hay que impulsarlo para arriba! Mira, mira, mira ¡Una! Ya, entiendo, entiendo ¡Una! Voy, 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 voy Espérame ¡Una! ¡Ay, no! ¡Ese es más fácil! ¡Ah! ¡Timo, me caí está encima, Timo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que si está más fácil ¡Ele, vamos, vamos! ¡Una! ¿Aquí está? ¡Una, va, va! ¡Una! ¿Vas usando vueltas? ¡Los patrones! ¡Me caí! ¡Pero! ¡Una! ¡A ver! ¡Voy a hacer algo, voy a hacer algo! ¡Yo te doy la vuelta! ¡Yo te doy la vuelta! ¡Aquí está! ¡Sube, sube, sube! ¡Pero! ¡Eso ferrado! ¡Este es de arriba! ¡Salta, salta, salta, salto! ¡Ay, qué cuntos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver! ¿Por qué te sueltas? ¡Ay, te tubas, me tubas, me subiera, me subir! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero tienes que saltar en la parte de atrás para hacerme! ¡Sí, espérame, espérame! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Wow! ¡Que así no! ¡Vamos! 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 ¡Otra, atrás, atrás! ¡Otra, atrás! ¡Otra, atrás! ¡Otra, atrás! ¡Otra, atrás! ¡Otra, atrás! ¡Vamos! ¡Para el frente! ¡Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te sueltas, tontito? ¡Por qué hay que saltar al frente! ¡Pero la idea es quedar arriba, tontito! ¡No, la idea es saltar al frente! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Pero! ¡No! ¡Timo, a mí no! ¡A la verdad! ¡Ya sé, ya sé! ¡Esperate! ¡Eh! ¡Es que no puedo! ¡Va, va, va, va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tro! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo ya tengo! ¡Vamos! ¡Ay, quinto! ¡No, no! ¡Timo! ¡Ni siquiera siéntete la fuerza! ¡Te murió! ¡Te murió! ¡Te murió el niño rata! ¡Mira, mira, mira! ¡Que lo logro, eh! ¡Pero no! ¡Timo, a ver, a ver! ¡No te corres! ¡Ah! ¡Te murió el niño rata! ¡Sí, muérense, peor! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tú ves! ¡No tengo el diamante! ¡Lo pasaste! ¡Tengo el diamante! ¡Uh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ayúdame! ¡Timo, ayúdame! ¡Tengo el diamante en mis manos! ¡Sale! ¡Álame, ayúdame! ¡Lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Y ahora qué hago! ¿Pero qué hago? ¡Es siempre peligro, Timo! ¿Prefieres el diamante que tu amigo? ¡Uh, lo que hago! ¿Diamante o mi amigo? ¡Diamante o mi amigo! ¡Ayúdame! ¡Timo, ayuda! ¡Ok! ¡Te voy a ayudar! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Ehm! Creo que se cayó el diamante y tenemos que ir por él ¡Claro! ¡Aquí soy yo que soy! ¡Vamos, vamos! ¡Por el diamante! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!